¡Aufician este programa Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Más Fren! Pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Mitsubishi. Morel Bullies. La confianza es todo. Ford, llegá más lejos. Buenas noches, ¿cómo están amigos? Un encuentro más aquí en esto que es Historias de Campeones. Nos vamos al 10 de diciembre de 1994. En el hoy Oscar y Juan Gálvez se definía el Campeonato del Turismo de Carretera del año 94, como les decía. Y la victoria fue para Juan María Traverso. Pero el título fue para el piloto de Mechongué, Eduardo Lalo Ramos, que conducía por aquellos años un autofor. Y lo insólito, cuando le bajan la bandera a cuadros al piloto de Mechongué, le pega de frente al Guarray. Pero el campeonato se fue para su ciudad. Vemos aquella instancia del 10 de diciembre de 1994, Turismo Carretera, en el Autódromo. Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Y la hinchada de Ford, la hinchada de Chevrolet, la hinchada del TC. En la grilla previo a la largada de la primera serie. Expectante de ver qué pasaba. Los cuatro Ford y el único Chevrolet. Todos intentando el uno, el campeonato para 1995. Y Lalo Ramos, que había ganado las pruebas de clasificación, hacía una serie rápida sobre Johnny y Fabián Acuña. Un mundo de gente. Una expectativa enorme había despertado la definición del TC. Y el Autódromo reventaba de público. El Puma era cuarto. Pachelat era el quinto. Acuña cargaba sobre Johnny de Benedictis, intentando ser segundo. Lalo Ramos era el puntero cómodo. Johnny prevalecía sobre el joven piloto de Tandil. Aventín se empezaba a retrasar. Ya había perdido dos lugares respecto al cuarto puesto inicial de la primera vuelta. Y Lalo que ganaba la primera serie del TC en Buenos Aires. La segunda tenía Walter Hernández, Ibirio Satriano, Tito Urreta Vizcaya, Vicente Alberto Pernía. Entre los cinco primeros. El Chueco Romero también estaba sexto. Y transitando por Ascari, pasaban por primera vez. Escuchen a Satriano. Un balancín. Otra vez complicó al piloto de Chivilcoy, el Chevrolet. Se bajaba del campeonato, literalmente. No tenía posibilidades ya de pelear contra Lofor. Y serían Acuña, Hernández, Lalo Ramos y de Benedictis los que en la final irían en búsqueda de luna. ¡Qué feo ruido para un piloto que está peleando un campeonato! La desesperación que debe dar en la serie encima. Escuchar un balancín roto. Minervino se iba afuera. Se llevaba puesto un cartel de publicidad. Luego retomaría la marcha. Igual tener Hernández que ganaba la serie cómodo. Mientras Satriano, infructuosamente, continuaba en cinco cilindros tratando de llegar y obtener un lugar en la grilla de la final. La tercera era el flaco Traverso. Espinela donde quería ir. Por adentro, pasado en la frenada de la horquilla. Podría haber provocado un accidente bastante serio. Apenas fue un toque con Mateo Manzi. Traverso con la distensión de no estar con nadie de los que pelea el campeonato en pista y por lo tanto no complicar. La definición ganaba la serie rápidamente. Era segundo Guillermo del Barrio. Con el Doge. Había clasificado muy bien. Tercero. Y por lo tanto era más que meritoria la forma que terminaba la temporada el piloto de Roque Pérez. Veíamos con la trompa dañada que iba al sector de boxes. Mateo Manzi. La araña Gómez se pasaba de largo y era producto de una rueda. No había otro motivo para entrar tan de costado en la horquilla que deposita los autos en la recta principal. Se cortó el tensor, salió la rueda completa. Traverso del Barrio. Esprías y el Tolo Dumic. Gustavo Mancuso, Cocho López. Los protagonistas de la tercera serie del TC que ganaba Juan María Traverso. Que de esta forma defendía a Chevrolet y ponía a la marca, por lo menos con pretensiones de ganar la carrera, ya que el campeonato había quedado a un costado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!